Hola que tal amigos de CineLine y a los saludas tu amigo Elios Barrasco que creen el día de hoy nos venimos a ver una película de esas películas que desde que ves el tráiler sabes que huelen a Oscar o por lo menos a nominaciones de Oscar, Globos de Oro e infinidad de premios y si nos venimos a ver la nueva película de Ridley Scott Napoleón así es que gran película una película que desde antes de su estreno desde el tráiler ya empezó a tener mucho hate empezó a tener como mucha muchos comentarios como decir para que podamos ver al protagonista tuvo muchos comentarios de que tenía muchos errores muchos errores históricos la película y pues obviamente pues tanto nuestro querido protagonista que ya podemos ver a King Phoenix en final les contestaron sobre todo porque un tiktoker estuvo buscando elementos para decir es que aquí hay un error un error un error entonces le dijeron que se buscara una vida yo señoras y señores no soy historiador y seguramente muchos de ustedes tampoco lo son pero pues bueno vamos a platicar sobre esta película porque en verdad es un gran producto cinematográfico aparte de que es grande 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 es larga porque dura dos horas con 40 minutos así es es una película de larga duración que en momentos puede llegar a ser un poco cansadita un poco aburrida pero cuando llegan los momentos de las batallas en verdad que batallas tan sublimes también hechas también estructuradas también coreografía y también fotografiadas esta película realmente es un gran logro cinematográfico porque en verdad bueno si pueden ver ahí estamos para que lo analicemos muy bien nuestro querido Joaquín Phoenix que como dato curioso también produce la película Joaquín Phoenix también dijo yo le meto una lana y pues yo este ahí me pongo de napoleón y la verdad muy bien la verdad me gustó mucho la actuación bueno que sabemos que Joaquín Phoenix realmente lo que hace lo hace muy bien y aquí no fue la excepción aquí realmente está haciendo un gran papel como Napoleón Monaparte fantástico la fotografía bueno hay que reconocer que Ridley Scott si ustedes han visto películas de Ridley Scott bueno Gladiador que es una de las más famosas y más grandiosas películas de este director pues saben lo bien coreografiadas que están todos los momentos de guerra y todos aquí también hay muchos momentos de guerra realmente sublimes realmente impresionantes y a mí realmente me encantó me encantó la película por favor venganla a ver independientemente si conocen o no conocen la historia como ese tiktoker me dio mucha risa tenía que comentarlo vengan a verla porque si es un gran producto cinematográfico si les va a gustar si se van a sorprender van a conocer a fondo la vida de este hombre de este hombre y los y pues ahora sí que el amor que le tenía a Josefina que quería tener un hijo con ella que realmente todo lo que ocurría entre ellos dos la verdad se va a conocer muy muy a fondo vamos a conocer pues las grandes batallas las grandes y heroicas batallas que tuvo y desde que bueno él era joven y poco a poco fue escalando escalando hasta llegar al punto de decir bueno se vuelve Napoleón hasta obviamente el momento de su muerte porque si hay que decirlo estas películas históricas no no son spoiler no consideran spoiler porque todo ocurrió en la vida real obviamente si tú no conoces la vida de este personaje a lo mejor te puede llamar la atención pero bueno no te puede llamar la atención sobre todo si él vivió a finales de 1700 y principios de 1800 entonces es obvio que esta persona pues tuvo que haber muerto en algún momento no puede estar en la actualidad gran película no se la pueden perder la vimos este en el formato de xt y la verdad muy bien gran fotografía gran producción insisto las batallas valen total y absolutamente la pena verlas en cine vengan al cine a ver esta película porque en verdad las batallas te atrapan hay una de todas las batallas que hay hay una que a mí me encantó donde hay nieve hay hielo y la verdad que padre está los cañonados el frío la verdad el frío que te emana el frío que descubre que estás viendo que lo transmite o sea yo estaba en la sala que la verdad es una salota muy grandota yo tenía frío cuando veía todo eso en verdad me encantó gran película gran director no se anden peleando con los datos históricos no se anden peleando con este porque se enoja y bueno también están en joaquín finick como napoleón puesto lo que sí debes de tener un poco de cuidado en los datos entonces la verdad no sabemos no me puse investigar cuáles son los datos erróneos que desde el tráiler se ven pero la verdad creo no afectan tanto para que el desarrollo de la trama y de la película navegue por buen camino sigo insistiendo la película con unos minutos menos hubiera sido más redonda más 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 grandes porque hay momentos de batallas que son sublimes las batallas sigo insistiendo son brutales pero son muy largas llegan a ser de repente muy largas las batallas y la verdad te puede llegar a aburrir un poco te puede llegar a cansar decir oye sabes que pues sí muy padre tu película pero casi tres horas yo no sé por qué los directores en la actualidad están como que engolosinándose en hacer películas tan tan largas lo que hemos visto últimamente películas de más de dos horas cuando sabemos que en dos horas te pueden contar una grata historia como la que podemos encontrar aquí con el buen napoleón buena parte así que señoras y señores pero ustedes platiquenme si ya la vieron qué les pareció les gustó la amaron odiaron que haya tenido errores históricos algo no les gustó algo les les encantó así que ustedes saben que aquí en la caja de comentarios me encanta que me platiquen y me comenten qué les pareció bueno no sólo esto sino todas las películas en general así que platiquenme qué les pareció napoleón a mí personalmente me encantó personalmente yo la recomiendo vengan al cine a verla verla en pantalla grande vale total y absolutamente la pena y como siempre le he dicho si te gustó el vídeo darle dedito arriba si no te gustó lo puedo recomendar a tu peor enemigo recuerda que cine en línea está todas las redes sociales por favor síguenos porque siempre tenemos premieres regalos y muchas cosas muy bonitas y aquí en el canal también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos yo soy el el barrasco él es napoleón una parte y los espera en su cine favorito así que por favor lánchez y yo los espero en nuestro siguiente vídeo no te pierdas en su casa destiny has brought me here if you do not provoke me you do not have to share me napoleon is coming y ají y y y y Gracias por ver el video